Hola, desde el Instituto de Física Teórica estamos preparando una edición especial de IFT Responde, para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si tienes alguna pregunta sobre física de partículas, teoría de cuerdas o cosmología, puedes dejarla al final de este vídeo como comentario. Una selección de estas preguntas serán las que contesten las investigadoras del Instituto en una serie de vídeos que publicaremos del 6 al 11 de febrero. Gracias por ver el video.